La vida es más que respirar, es un conjunto de emociones que nos arroja el día a día desde el despertar. La vida es soñar, amar, llorar, reír, es caminar, correr, caer y levantarse. Y descubrir que en esta vida hay algo más, y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ángel cuidarás de mí, cuando me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuenta, que el invierno está por venir. Y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Como una nave que no para el vuelo, yo sé que no voy a caer. Oh, oh, oh. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. Tú me enseñaste a pensar antes de actuar. Hola, soy el agente Rachel. Soy un agente fiesta. ¿Por qué lo soy? Porque ustedes me necesitan, porque yo sé cómo se vive la vida. Trabajo, estudio, curso, amigos, familia y muchísimas cosas que si un día pasaran conmigo, yo sé que estuviesen de acuerdo a que yo tuviese ese auto. Pero sin embargo, con una sonrisa, porque soy un agente fiesta. Viro, pues como, nada, ¿verdad? O sea, no lo puedo decir, porque si quieren que sus hijos vean estos videos, creo que no es apropiado. Me alegro que forme de ese auto. Porque yo represento una fiesta. Porque yo represento lo que ustedes necesitan. Porque todos los días ando en la calle, metro, autobús, y todos los vehículos y todos los transportes posibles. ¿Y qué es una fiesta? Es vivir la vida. Es realmente disfrutarla. Es la actitud. Solo les voy a recordar algo. Confort. La vida es una fiesta. Y si no me creen, pregúntenle a unos amigos que lo creyeron. Siendo honesta, gracias a mí. Y haciendo dinero fuera de ella. ¡Ela es una fiesta! Ups, creo que ella no era Saraí. Bueno, ahora sí vamos a escuchar qué piensa ella. Confort, la vida es una fiesta. Ey, como gente, te tengo un secreto. Confort, la vida es una fiesta. ¡Suscríbete al canal!